La Comisión Estatal de Aguas anunció que los días 18, 19 y 20 de marzo, 25 colonias de la ciudad permanecerán con servicio irregular debido a trabajos en la red estratégica. El corte se dará en colonias del norponiente de la capital y algunas de las principales colonias que se verán con servicio irregular son Unidad Nacional, Paseos del Pedregal, El Salitre, Lomas de San Pedrito, El Vergel, Las Maravillas, Cipreses, Puertas del Sol y Los Robles. El servicio volverá de manera regular el día viernes 21 de marzo. Son en total 25 las colonias de la capital que se quedarán sin servicio de agua o lo mantendrán irregular de aquí hasta el próximo viernes debido a las obras de mantenimiento que realiza la Comisión Estatal de Aguas. Como parte de las recomendaciones se pide a los ciudadanos ahorrar el agua, llenar tambos con pipas y utilizarla solo para lo necesario, esto debido a las obras. Las 25 colonias podrán ser abastecidas con pipas que circularán para apoyar las zonas afectadas. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.